Nosotros le vinimos acá a plantear al Consejo Deliberante la falta de trabajo que hay y bueno, es el tema. Bueno, y son de distintos barrios, son de algún sector del trabajo en particular? No, somos todo gente de barrio y nada, nos vinimos para venir a tratar de qué idea tiene el Consejo, nuestro representante, para ver qué se puede hacer. En tu caso, por ejemplo, sos trabajador, ¿de qué rubro? Yo soy del rubro de la construcción y bueno, el tema es, ahora queríamos saber también qué ideas tienen por el tema del aeropuerto y que nos tengan en cuenta también porque somos alrededor de 80 personas que nos juntamos ahí en dos días, se sigue sumando gente que también ha quedado desempleada de las empresas que están largando gente también, así que bueno, la idea también es de que se van a alargar el tema del apodo israelí, que se hace todos los años, porque ahí hay varias gente que también puede aguantar el invierno con eso, ¿no? Claro, porque ahora se ve la época de la vida gubernal, además. Exactamente, sí, sí, sí.